Se da la partida del clásico Valdomero-Aspillaga, grupo 3. Inmediatamente Roquetazo toma la punta. En el segundo lugar se ubica por la baranda Mr. Tremendo. Avanza Cascajo, pasa a la punta. Quedó Cascajo adelante. En el segundo lugar Roquetazo, en el tercer puesto va quedando Craps. En el cuarto lugar Mr. Tremendo, en el quinto puesto Cerro Blanco. Luego viene ubicándose por el medio el fuerte Apache. Más atrás Infante, Mr. Danny y el Teatrero. Se acercan al poste de los últimos 1.400. Ha quedado Cascajo en la punta. Segundo Roquetazo, en el tercer puesto Mr. Tremendo. En el cuarto lugar Craps, en el quinto puesto Cerro Blanco. En el sexto lugar cerca a la baranda el fuerte Apache. Más atrás Infante, el Teatrero. En el último puesto dejaron a Mr. Danny. Faltando 900 para la meta. Otra vez Roquetazo se hizo de la punta. De inmediato Craps pasa al segundo lugar. En el tercer puesto quedó Cascajo. En el cuarto lugar a cuerpo y medio Cerro Blanco. A medio cuerpo Mr. Tremendo. Se acercan a los 800. En la punta marcha Roquetazo. Y a su costado segundo Craps. En el tercer puesto Cascajo. Cuarto Cerro Blanco. Quinto el Teatrero. Luego ha quedado Mr. Tremendo. En plena curva. En la punta Roquetazo. Y a cabeza marcha Craps. De esta forma van ingresando a la recta final. Apareció Craps con ligera ventaja. En el segundo lugar Roquetazo. En el tercer puesto Cerro Blanco. Cuarto marcha Cascajo. Faltando 250 Craps. Ha quedado en la punta cuerpo y medio. Cerro Blanco en el segundo lugar. Faltan 100 Craps en la punta. Craps un cuerpo de ventaja. Craps primero. Segundo Cerro Blanco. Llegan a la meta. Tercero fuerte Apache. El cuarto lugar para Cascajo. Luego remata Roquetazo. A continuación finaliza Mr. Danny Infante. Gana el clásico Baldomero Aspillaga. El número 7 Craps. Con Carlos Trujillo.